No saber en qué es solamente otra Tu mano, nosotros lo tiramos 440, llamados al 0800 777 4253 ¿Sabías que detrás de todas estas marcas fabulosas está Pay Hens? Oral B, Always Pumper Todas marcas de primera calidad Y no solo lo digo yo Pay Hens, te lo demuestra Mira Oral B Mantemos esas piezas en forma del diente con C La que pillamos y la diferencia es el diente Oral B con C es superior en área típica y de tanta Los productos de Pay Hens son los más Otra categoría ¿Cómo van a los también? ¿Sí? ¿Cómo es mi cosa?